Evelio Evelio es un estudiador que viene haciendo las cosas bien en su equipo, en esta posición y lo ha demostrado durante la semana para que no tengo ninguna duda que las cosas van a salir de la mejor manera el martes para que hablo con los tres puntos Incluso comparten la habitación, imagino que la compensación ha sido bastante alta, ¿no? ¿Les ha dado muchos consejos? ¿Cómo está esa compensación? Es una ventaja poder compartir la habitación con Evelio porque por ahí hablamos poco porque estamos en diferentes equipos y estar en una semana con Evelio en la habitación es una ventaja, ¿no? De poder ir por ahí y hablar, ¿no? De visualizar el partido el día martes y de verdad que lo hemos hecho Lo hemos hecho porque tenemos que estar claritos el día del partido Cuéntanos, ¿cómo es esa compensación? ¿Tú portas? ¿Yo salgo? ¿Quién va a tener la salida? Sí, digo que vaya un poquito más al ataque, que no se preocupe a la hora de marcar que a la hora de perderla, necesitamos cuatro guerreros que podemos quitar la pelota y poder dársela a Evelio o a Maranjo, a Peregrino, que también sabe mucho con la pelota Vi que es mucho toque por abajo, salida con toque Esa va a ser la propuesta, imagino que lo mismo que en Paraguay Sí, lo que hicimos en Paraguay, lo que venimos haciendo Es un equipo que sabe con la pelota, tenemos que aprovechar nuestras virtudes Más allá que este equipo viene de un desgaste importante, viene de un clima muy caluroso y tenemos que aprovechar eso, así como ellos aprovechan su altura, su localidad nosotros tenemos que aprovechar, jugarla de espíritu porque tenemos jugadores de mucha calidad y tenemos que aprovechar eso Más que recuerda el partido 2008 ¿Cómo? El partido 2008, que venían de perder con Brasil 4 a 0 aquí se levantó por primera y siete duplas con Tomás Rijos Sí, sí, tenemos que salir con esa actitud No solamente con la de 2008, con la de Paraguay me conformo Yo creo que salimos contra Paraguay Salimos con esa bronca, con esa hora de poder sacarnos esa espíritu y hicimos un partido excelente ¿Qué tan importante empezar ganando la segunda ronda? Importantísimo, si queremos ser protagonistas, si queremos ir al mundial tenemos que empezar ganando Más allá que el jugador viene haciendo las cosas bien, ojo, ¿no? El jugador viene haciendo las cosas bien un equipo que está en los primeros puestos y hay que cuidarse mucho y hay que salir con mucha cautela el día mar Gracias Gracias